No es cosa de niños ni es cosa de viejos El deporte rey es corazón de obrero No es solo un balón entre dos porterías Es una afición que llora de alegría No queda obsoleto desde la pandemia Buenas noches señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD Radio Reciban un cordial saludo de Jordi García, Xavier Cadalso y Luis Ernesto Ojeda Buenas noches Jordi Buenas noches Xavier, buenas noches Luis y buenas noches a todos nuestros oyentes Hoy tenemos temas muy interesantes Sobre todo hoy vamos a estar hablando con Albert Van Aijes, director técnico de Sibao FC Que tenemos jornada adelantada de mañana en la LDF Tenemos un más que interesante Barcelona Atlético Sibao FC En unos minutos vamos a estar hablando con él y haremos un repaso de todo lo que ha sucedido Previo a este encuentro Y si tenemos sancionado, si tiene lesionado Sibao Vamos a estar dándoos la última de este encuentro Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches de Xavi, buenas noches Jordi Un placer nuevamente estar con todos ustedes Para hablar acerca de lo mejor del mundo del fútbol Tanto nacional y obviamente tocando las fibras del fútbol internacional Feliz noche para toda nuestra hermosa audiencia Hoy sí que hemos tocado bien los hilos Hoy Luis se escucha perfectamente Jordi Hoy Luis, hay que reconocerlo que se han gastado los coles Sí, bueno, he estado peleando para poder lidiar con dos grandes como ustedes No es fácil meterse entre ustedes dos Y bueno, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para mantenerme en el writing Gracias Luis, gracias El grande hace este programa nuestra afición Exacto Jordi, yo antes de empezar, si te parece, a analizar un poquito lo que va a ser la jornada de la LDF Quisiera decir lo extraño de la misma Porque normalmente las dos últimas jornadas cuando se juega todo Se tendrían que unificar los horarios Yo de esto estuve hablando la semana pasada con un responsable, un comisario de la Liga Me confirmó que así sería Y qué gran sorpresa cuando veo que no Que se empieza a jugar viernes, sábado y domingo Y esto puede conllevar muchísimas especulaciones No solamente en esta jornada Imagínate la final La próxima semana si se está jugando todavía puestos Que se estarán jugando puestos de clasificación Y como la jornada no sea unificada Puede ser bastante problemático Es que hay un problema Javier Tú no puedes unificar como se unifica en el resto del mundo La última o penúltima jornada Porque si no tendrían que dividir el campo en tres El tema está en que Si la UFC El Olímpico alberga a todos los equipos de la capital Si esta jornada contamos Que tenemos a Barcelona, Bauer y OIEM jugando como locales Y todos jugan en el Olímpico Esto es inviable Sí, sí, está claro Está claro que es un impedimento Que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones Pero bueno, te rompo un poquito los esquemas De lo que hemos hablado Que a veces más que una liga profesional Parecemos un campeonato social Pero es lo que hay Luis, ¿quieres hacer algún comentario respecto al tema este? Sí, uno de los detalles también importantes de todo esto Es que en otras fechas se han jugado dos partidos En dos, sábado y domingo Obviamente que esta jornada arranca desde el viernes Lo hace también un poco más morboso En el sentido de que Vas a tener los nervios de punta Todo un fin de semana muy, pero muy cargado Y eso también creo que es contraproducente Y además Habiendo un encuentro Barcelona-Atlético-Cibao Que va a dar de mucho En la tabla clasificatoria Porque de ganar el Cibao Pantoja y Moca Se pueden relajar un poquito Pero de ganar el Barcelona-Atlético Los duelos que se van a vivir De Moca y de Atlántico Van a ser impresionantes Pero si os parece vamos a repasar Lo que es en sí la jornada La jornada comienza mañana Día 21 Barcelona-Atlético-Cibao A las 7 de la tarde En el Estadio Olímpico Félix Sánchez El día 21 Disculpa, disculpa Disculpame Hay una información La hora fue corrida A las 7 y media No es a las 6 El Cibao En las 7 de la tarde En las 7 de la tarde El día 23 Se juega el grueso de la jornada Atlántico-San Cristóbal Atlético-Vega-Real Moca Y OIM-Delfines Todos estos 3 encuentros Serán a las 4 de la tarde El primero El del Atlántico En el León del Plácido El segundo En el Olímpico de la Vega Y el tercero En el Olímpico Félix Sánchez La tabla clasificatoria Pues en un puño Tenemos al Atlético-Pantoja Con 34 puntos Como líder Pero ahí está pisándole los talones El Cibao-Fútbol Club Con 33 Atlántico Con 28 Los mismos que el club Barcelona-Atlético Y a un solo puntito El Moca Con 27 Ya más alejado De la tabla clasificatoria Pero todavía Con un hilito de esperanza Está el Atlético-San Cristóbal Que está con 22 puntos Y ya Fuera de cualquier posibilidad Atlético-Vega-Real Con 19 Bauer con 17 Oyeme con 16 Y Delfines del Este Con 2 puntos Como decimos Jordi La tabla Está Vamos Para no respirar mucho ¿No? Esto está En un puño Y verdaderamente Está emocionante Esta semana Ya podemos tener Matemáticamente Los primeros Clasificados Así que Sí Javier Bueno Pantoja 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 Cibao Ya lo están Están ya Lo que va a faltar De determinar Si Atlético Perdón Atlántico Y Barcelona Atlético O Moca Van a ser Quien de ellos Va a quedar Fuera de la partida Y otro detalle Muy importante Es que el San Cristóbal Prácticamente Las posibilidades Serían Mil a una San Cristóbal Aunque los números Aunque los números Le dan Ya no depende Ni siquiera De ganar partidos Por goleada O de imponer Con facilidad Los dos partidos Que le quedan Depende de muchas Combinaciones Y es prácticamente No lo hemos enterrado Todavía Pero mientras respire O los signos vitales Le estén dando Los números O la posibilidad Hay que tenerlo allí Pero creo que esto Va a ser una lucha De tres Para meterse dos Ahí no queda más nada Lo de San Cristóbal Tendría que ganar San Cristóbal Tendría que ganar Los dos partidos Y perder los dos partidos Atlántico y Barcelona Y tendríamos que mirar El gol a veraje El gol a veraje Sí Lo de San Cristóbal Viene verdaderamente difícil Aquí lo que está claro Es que venga Real, Bauger O Emi y Delfines Ya están descartados Y bueno Y esa quinta plaza Esa cuarta Perdón Esa cuarta plaza Es la que La que se van a estar Jugando las castañas De fútbol Yo lo que creo Lo que creo Disculpa Lluís Lo que creo De que También hay un duelo Ahí atrás Entre Vega Real Bauger Y OEM Pues que va a ser Para lavar un poquito La imagen de la temporada Porque claro No es lo mismo Verse la penúltima Posición de la clasificación Como sabía Bauger hace Unas pocas fechas Que meterse En el séptimo lugar Quieras que no La temporada No queda tan sucia Y un detalle importante Que no se sabe todavía Si desciende uno Descienden dos Yo creo que Esa octava Esa novena plaza La van a pelear Para nadie quedar allí Hipotéticamente Si es uno No habría problema Pero si son dos Creo que OEM Y Bauger Van a salir a matarse Para tratar de evitar Un posible Una posible locura De la federación De meter a dos Si meten dos equipos Obviamente que El noveno va a sufrir Creo que Todos van a pelear Por esa octava plaza Aunque Luis De la segunda división Y de ascensos y descensos Os voy a traer novedades Al final de un programa Estamos hablando De la nueva Liga que se va a crear XL Que hoy ya Lo ha publicado Tu campa La escuela Campa FC Ya ha anunciado Que se va a crear La liga XL Una nueva liga Que os lo vamos a estar contando A partir de las ocho y media Y esa liga Coge ya prisa Para formarse Era una idea Que ya estaba ahí Debido a las novedades Que os voy a contar Dentro de un ratito De lo que va a pasar En esta segunda división Que a mí cada vez Me crea más dudas A mí también Y lo que quiero Resaltar En cuanto Matemáticamente Hablando de esta liga Es que hay una distancia Insultante En cuanto Al capítulo estadístico ¿No? El capítulo de goles ¿No? Tenemos por ejemplo Fíjate tú Ahí tenemos al Atlético Pantoja Con 31 goles a favor Exactamente los mismos Que el Zibao Por contra llevan El primero Con 14 goles en contra Y el Zibao 16 Hay una diferencia De 17 más 15 Está ajustado ahí El tema del golaveraje Pero cuando nos vamos Cuando nos vamos Al capítulo inverso Vemos que Imagínate Delfines solamente Ha conseguido 8 goles En toda la temporada Y ha encajado La friolera De 51 Con un balance Diferencial De menos 43 Estas diferencias La verdad Es que sonrojan A más de uno Claro Y el pichiche El capo cañonieri De esta campaña Tiene más goles Que todo lo que ha hecho Delfines en la campaña Que eso también es algo Que hay que mirar allí Hay que colocarle Esa tilde allí A eso Yo viendo La delantera De Delfines Ve 8 goles Muchos los reyes Si Si no La verdad La verdad Es que si Pero imagínate La que liaron El otro día Aquí en En el campo Del Atlántico Porque Bueno Yo creo que es un equipo Que se mueve De medio campo Para atrás Se mueve muy bien A mi no me No me desagradó En absoluto Delfines del Este La verdad Es que arriba No son contundentes Le falta Le falta un 9 Que tu ya lo habías comentado En muchas ocasiones Pero de media De media cancha Para atrás Delfines del Este Es un equipo Que toca el balón La mueve bien Sabe el central Salir con bastante Veces Balón largo Hacia las bandas Pero luego Nadie lo remata Ese juego Ha sido el problema Si no Y el problema El problema De toda la temporada De Delfines Es que no No hubo quien Lo mismo que Realmente le ha pasado También a San Cristóbal Los primeros partidos De San Cristóbal Se le fueron Por una falta De un hombre Que empujara la pelota A la red Esto Lo pudo medio Solucionar San Cristóbal Pero ya prácticamente Muy tarde O sea que Delfines Nunca Nunca Durante el campeonato No sé si por falta directiva No sé si por Recursos económicos No sé si porque No estaba ese jugador Pero Realmente Y el último jugador Que le llegó El del Castilla Bueno Muy complicado También Poder Poder Marcar Ahora la gran Es que al final Tiene 17 años Tampoco lo puedo estudiar Mucho Claro Y hay un detalle También Que mucha de la gente Se ha preguntado Que Si realmente El empate Que le saca Delfines Atlántico Es obra y gracia Del técnico De los jugadores O más que todo Que tomaron cierta ventaja Por la condición De lo que estaba pasando Extradeportivamente Con el Atlántico Hay que ver Y eso se va a ver En esta fecha Yo creo que esta fecha Para Delfines Realmente se va Vamos a poder plasmar Si el equipo Ha tenido una caricia Por parte del nuevo técnico O bueno Fueron cosas del azar Cosas fortuitas Ese punto que arrebataron Allá en Puerto Plata Yo 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 si me permites Creo que el técnico Ni mentalmente Aterrizó En el vestuario Del Cines ¿No? Porque Bueno Tuvo pocos días Por delante Para trabajar La entrada Del nuevo técnico También fue un poquito Convulsa En Delfines Y ese hombre Bueno Pues tuvo la suerte La suerte De encontrarse Con unas circunstancias Y bueno Y luego con Con la suerte Del gol también ¿No? Que hizo un golazo Delfines Y en una mala defensa En un lanzamiento De balón parado Del Atlántico ¿No? Pero Es lo que dice Jordi Si no tienes nadie Que te remate arriba Y luego Ha sido Son Chicos muy jóvenes Que carecen de experiencia Y yo creo que Han ido Más a remol Que de la buena Voluntad Y de la fe Durante toda la temporada Que no De lo que se han ido Encontrando En los terrenos de juego Y Jordi La ha seguido mucho Y él lo sabe ¿No? Claro Y yo también pienso Xavi Y Jordi Que hay que hablar también De esta Sobre todo ahorita Que es un punto de inflexión Hablar acerca De lo que ha hecho Bauer Nueve goles En dos partidos Prácticamente es más De todo lo que ha hecho Durante Bueno Casi coqueteando Con todo lo que Ha hecho El resto De la campaña Creo que Ahí también Hay un punto Muy ponderante Creo que hay que pararse Allí Nueve goles Que es considerable Ya incluso Se ha metido Uno de sus goleadores En el top ten De los capos Cayonieri De la liga Y bueno También va a tener Una prueba muy interesante En la próxima jornada Donde se va a mostrar Si realmente Fue algo de la casualidad De encontrarse Esos nueve goles En el camino O que realmente El equipo Ha encontrado La brujo La goleadora Porque hay equipos Que se le mojan Se le mojan la pólvora No la consiguen No la meten Pero es muy rescatable Yo comparto Lo que tú dices Y es más El partido de Bauer Pantoja Tú y yo estuvimos viendo El otro día Pantoja En la última victoria Que tuvo Que el golazo de Vázquez Pero El juego de Pantoja No fue en absoluto Nada bueno Y coincide Con lo que tú dices Que Bauer Viene Un equipo Que viene De dos goleadas Y que viene De una recuperación De juego Contra uno Que va ganando Porque va teniendo La suerte del campeón Pero no porque Su fútbol En las últimas semanas Sea Sea un fútbol Bueno Ni bonito Ni efectivo Con lo cual Puede ser un buen partido Y podemos ver Una sorpresa de Bauer Que le podría Volver a desbancar Del posto de cabeza A Pantoja Nada más Yo creo que Bauer lo que ha hecho Ha sido dar un golpe Encima de la mesa Después de todas las circunstancias Y bueno Ha sido reencontrar Su identidad ¿No? Lástima Lástima que Llega tarde No le va a dar Tiempo A A nada Pero yo creo que Para iniciar La próxima temporada Bauer tiene que Salir con otra alegría Se oficializó Que está apartado Del equipo Y obviamente No tener un matador De área Como Back Team Team Es uno de las Es un plus Adicional A un Moca Que Ha hecho los deberes Le ha ganado El que ha tenido que ganarle Y no ha perdido Con el que Bueno Que en el macho De este campeonato Que le arranca Un punto de oro Yo creo que Ese Digo que le ha arrancado Es un punto Que va a pesar Mucho En esta ruta La clasificación Yo estoy completamente Convencido que Moca Por el calendario Por lo que viene haciendo Por este impulso Y bueno Y esta Y esta guinda Del pastel De no poder enfrentar A Team Team Creo que va a ser Algo muy importante Para el conjunto De Moca Compañeros Vosotros Vosotros Que pensáis Que sería más injusto Que quedara fuera De la tabla Clasificatoria Atlántico Barcelona Atlético O Moca Porque los tres Se merecen estar arriba Pero ¿Cuál sería El que diríais Hostia Pues este no tendría Que estar fuera Mira Yo más que decir Que este no es el que Tendría que estar fuera De los tres Si yo tuviera Que echar a uno Echaría A Barcelona Y lo echaría Por los motivos Extradeportivos Al final Barcelona está demostrando Que está allí Por méritos deportivos Aún teniendo Todos los problemas Que ha tenido Pero A mi me sigue pareciendo Mal la actitud De los jugadores Ha corrido rumores De que De que los jugadores Ya desde el partido De la Vega Que ya perdieron Perdieron los consecutivos Ellos El partido Ya de San Cristóbal Aunque perdieron Ahí se dio una recuperación Y unas ganas de jugar Pero Yo apelo Al mal funcionamiento Tanto de la directiva Como de Los jugadores La directiva Por no cumplir Con sus obligaciones Y la de los jugadores Porque Señores Ustedes no pueden Permitirse ese lujo La gente Tiene que ser Más profesional Y la gente Tiene que salir A partirse el cobre Aunque estén Molestos Estén enfadados Y tengan los problemas Que tengan que tener Moca Con todos los problemas Que ha ido teniendo Más que problemas La irregularidad Que ha tenido Durante la temporada Es un equipo Que al final Todos los años Está ahí Siempre se queda En las puertas Yo creo ya que Moca Ya se merecería Entrar en un playoff Y En cuanto a Atlántico Pues nada que decir Estaba por méritos propios Pero si alguno A dedo Yo tuviera que escoger Para sacar Yo sacaría Barcelona Atlético Por los motivos Extradeportivos Yo comparto Comparto 100% La opinión de Jordi Yo creo que Barcelona tiene que Bueno No es que tiene La tiene muy difícil Creo que el destino Está No solamente nosotros Que queramos sacarlo Creo que el destino Está también En contra del Barcelona Muy complicado Todo lo que ha sucedido Un equipo que se ha tambaleado De la mitad De la campaña Para acá A pesar de tener Un arranque Muy bueno Se ha caído Y hay que ser Muy injusto Sobre todo Por la gran campaña Que ha tenido Moca en las últimas jornadas Y si nos vamos A estudiar Atlántico Que es el otro Que estamos evaluando Si se merece o no estar allí Atlántico lo que ha tenido Es un solo partido mal Y una turbulencia semanal De unos jugadores Que Bueno Hicieron lo que tienen que hacer Albert Albert Buenas noches Sí ¿Cómo estás? Bueno Se me está quedando La batería No jodas Buenas noches Albert Benaigues Jordi García Tenemos a Albert Con nosotros Albert Buenas noches Hola Buenas noches Estaba bien Que se me acababa La batería Vamos a ir de prisa Mañana tenéis un partido Garantado de la jornada Barcelona Atlético ¿Cómo ves Exacto ¿Cómo ves el enfrentamiento? Hombre Es un enfrentamiento Muy importante Porque nosotros Aunque virtualmente Podemos ser clasificados Matemáticamente no Porque los números Marcan que Tenemos un gol a laje Muy a favor Pero bueno En el fútbol Nunca se sabe ¿No? Y ellos Pues claro Imagínate Ellos tienen que ganar Para no tener complicaciones De ganar la clasificación Mañana es un partido fundamental Porque nosotros Queremos ser primeros De grupo Y de alguna manera Pues intentar jugar La final En Santiago Si mañana Ganamos Nosotros Allí En En Barcelona Atlético Barcelona Atlético Sería obligado A ganar a Pantoja Y si ganamos Atlántico Pues entonces Quedamos primero nosotros Claro Todo esto es un puzzle Con todas las piezas Ahora es un montón De quinielas Una pregunta ¿Tenéis lesionados Para ¿Dispones del once de gala? ¿Tienes lesionados? ¿Sancionados? Bueno Tenemos ahí Un problema No Sancionados Gracias a Dios No Tenemos ahí A Charles Con algún problema Con algún problemilla Pero bueno De cualquier manera Mira No ha jugado Alanco No ha jugado Charles No ha jugado Muchos jugadores Y el equipo Ha dado la talla Entonces pues bueno Yo pienso que tenemos La plantilla amplia De bastante nivel Y juegue quien juegue Pues vamos a dar la cara Seguro ¿Gerard esta temporada Se ha salido? Charles Sí La verdad que sí Ha estado muy acertado Ha estado incluso acertado De cada portería Y la verdad que Está Un jugador fundamental De cada plantilla Pero bueno Ya sabes tú Que cuando menos Te lo esperas Pues surge La pequeña lesión La molestia Y hemos de ver Que después viene Una semifinal Viene un partido Importante contra Atlántico Igual mañana Pues no sé Tenga que descansar Nosotros como aficionados Al fútbol Lo encontramos fantástico Que juguéis a las Siete y media De la tarde ¿Cómo es que se ha pasado Este partido a viernes Y además en una hora Tan excelente Para la práctica Del fútbol? Bueno La Liga Ya había marcado Este horario Debido al Overbooking Que hay en el Estadio Olímpico ¿No? Pero a las cuatro De la tarde Y yo creo que La idea que han tenido Los dos presidentes De poner el escenario Significa que El campo puede haber Mucho público Porque a las cuatro De la tarde En un horario Totalmente laboral Prácticamente era imposible Que viniesen Más de cien personas ¿No? Y ahora pues yo pienso Que la gente Que quiera ver el partido La gente de Barcelona Atlético Que se juega mucho La gente de Santiago El sábado es fiesta Pues que Para Es un buen horario Para un partido De fútbol ¿Qué Barcelona Te esperas mañana? El Barcelona De los jugadores Molestos y enfadados Por lo que está sucediendo O ya en recuperación Y con ganas De desagrar los muebles Hombre Yo sé que El tema La prueba que tiene El Barcelona Atlético Se ha solucionado Que están con el equipo De Gala Y espero Al Barcelona Atlético Potente Fuerte Y Y eso Que además es una buena noticia Que sea potente Y fuerte para mí Pues eso significa Que los jugadores Y el club Está estabilizado Y eso pues va muy bien Para la liga profesional Y para la liga De nuestro país ¿No? Me gusta mucho Que ellos estén estabilizados Y que vayan a estén al cien por cien Para que nosotros Si les ganamos Que estén ellos al cien por cien Así es ¿Qué bien? Sí Yo quería hacerle Quería hacerle Una pregunta Albert Yo siempre he estado defendiendo Durante toda la temporada Porque el Cibaba Ha tenido sus bajos Y sus altos ¿No? De que Bueno Habías hecho Un estudio exhaustivo De la competición ¿No? Y que Como buen técnico O como buen director técnico Habías hecho Una planificación De menos a más Concluyendo O sea Teniendo el punto álgido El primer punto álgido En la CONCACAF Y luego En la liga ¿Ha sido así Albert? ¿O estoy equivocado? Bueno La realidad Desde que mi experiencia En competiciones europeas Nunca la tuve Debido a estar En categorías inferiores Entonces aconsejado Por algún entrenador Profesional Que ha jugado Champions Y de más a más Algún preparado físico Que está acostumbrado A cuatro partidos A la semana Aconsejados por ellos Y que dijimos Unas pequeñas puntas De forma Para los equipos De tal manera De que en momentos Más importantes Estuviésemos Un poquito más en forma ¿No? Yo reconozco Que me he dejado aconsejar Por algún entrenador De por ahí Conocido Y algún preparado físico Pues para intentar Que el equipo Esté en la línea Una línea Muy buena Yo tuve Yo tuve El honor De conocerte La primera temporada Que aterricé A Estés Aquí en República Dominicana Y recuerdo Bueno En el campo de entrenamiento Que estábamos Allí detrás Que era un campo Pero un campo campo ¿No? ¿Qué ha cambiado ¿Qué ha cambiado Albert Benaigues Y el Cibao De aquellos entonces Hasta ahora Albert Hombre Yo he cambiado poco He ganado la experiencia De todo lo que sucede En este país Y la liga de este país Que eso me ha enriquecido Muchísimo Por otro lado El Cibao como club Ha cambiado mucho Desde el nivel De los jugadores Desde el estadio Donde estamos jugando Los campos contrarios Están mucho mejor El nivel del arbitraje Ha subido Entonces Claro Estamos en una competición Que está creciendo Y una liga que está creciendo En dos años y pico Pienso que hemos llegado A una altura muy buena Y como Cibao además Pues bueno Hemos sacado aquí Un resultado Igual inesperado por todos De quedarse campeones Del Caribe Y esto pues nos ha dado Un poquito de alas Y moral Y que nos hemos creído Pues que podemos hacer Muchas cosas Habían algunos Que tachaban tu trayectoria En República Dominicana Como de un fracaso Y yo Hombre Un entrenador Que en tres temporadas Gane tres títulos Y todavía tienes opción A dos más Este año Yo no lo catalogaría De esa forma Tú Profesionalmente ¿Cómo te sientes En ese tema? Mira De entrada No me pongo Ninguna red social Ni de los periódicos Nunca Ya ya Haces bien Ni para bueno Ni para mal ¿Me entiendes? Lo que está claro Es que yo cada día Me esfuerzo al 100% Para hacerlo lo mejor posible Entonces por la noche Cuando me pongo La máquina de respirar Me tomo la pastillita Duermo Como de un lirón A partir de aquí A veces aciertas A veces no aciertas A veces los jugadores Aciertan Eso el fútbol Ya sabes Cómo va Tiene sus altibajos Y más tú Que has estado en España Vosotros ya sabéis Lo que ha pasado En el fútbol Que si pierdes 5 partidos Es el peor Y si ganas 5 partidos Es el mejor Y ahí está El secreto del fútbol Y los entrenadores Luis Charles ¿Cómo estás? A Charles Te habla Luis Ojeda Nuevo integrante Somos Software ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Dos preguntas concisas Bueno Obviamente Vas rumbo al doblete Tienes el tilde De ser el macho De la partida Aquí en la República Dominicana En este campeonato De primera división De ganar Obviamente Está allí Hay que demostrarlo Pero Estás allí De ganar el título Ya tendrías un doblete Este año ¿Te abrirías la posibilidad De que ha llegado por allí Algún rumor O existe la posibilidad De que alguien Fuera de la República Dominicana Seguramente En otros sectores Del Caribe O de Europa ¿Estás abierto A la posibilidad De marcharte del país? Bueno Esto La verdad Es de que Es una puerta Que está abierta Y que ha sucedido En varias ocasiones No este año Incluso el año pasado Pero yo estoy aquí contento Estoy en un país acogedor Estoy con un club magnífico Donde el presidente Pienso que es una institución Del país Y que Mi trabajo aquí Vamos a empezar Ya un cuarto equipo Estamos cerrando acuerdos Pues con Jara Lacoa Mao Salcedo Para tener colaboraciones Quiero decir Estamos al 100% De trabajo Ilusionante Y aquí me están tratando Muy bien Sí que es verdad Que ha habido cosas De fuera Pero Aquí estoy muy a gusto Y de momento Si quiere Si Dios quiere Y el jefe El presidente quiere Pues vamos a Seguir aquí Y una última pregunta Charles Este torneo ¿Te gusta este sistema De playoff? Medio complicado ¿Te agrada? ¿No te agrada? ¿Lo ves injusto? ¿No estás muy de acuerdo? Obviamente Ya estás aquí Hay que hacerlo Pero en tu opinión Como Charles ¿Qué opinas tú De esto de playoff? Yo playoff Me gusta Pero yo digo Campeón de liga Es campeón de liga Que es el regular Y después Se tendría que hacer Pues una copa Seria En el cual Pues participen todos Y sea campeón de copa Entonces aquí Ya es campeón de liga Y cada único que sacas Es que puedes jugar La final En tu En tu estadio ¿No? Pero no sé La importancia que tiene Porque en realidad La liga es la regularidad A través De muchos partidos ¿No? De 18 partidos A veces Una eliminatoria Tienes mala suerte Dos expulsiones Y la puedes perder Pienso que El ser campeón De la liga Es muy importante Por eso lo vamos a perseguir Ok Muy bien A ver Tenemos una pregunta De una De seguidores nuestros Estamos hablando Mientras estamos hablando contigo Las redes sociales Saben que estás con nosotros Y nos están escuchando Y me pregunta Carlos Peralta Me hace la pregunta para ti ¿Cuál es el plan del equipo Con miras a la liga de campeones? A la liga de campeones A con el cap Se refiere Supongo ¿No? Sí Sí Bueno Yo estaba hablando Con Valverde A ver si nos encontramos En Tokio El año que viene Vamos a decir No No rías No rías Que antes de ello Se lo dije Bueno Tondeo A ver si no va a poder llegar El Barcelona Vamos a llegar nosotros Bueno La realidad Es que nosotros Estamos ilusionados Yo personalmente Me parece que Ha clasificado a América Yo creo que Me tocase a América De México Porque Jugar un estadio de la Azteca Donde yo Con 15 años Puedo ver El Brasil Italia De 4-1 Con Pele Pues pisar aquella hierba Estar allá Y tener esas sensaciones Sería magnífico para mí Y lo que me sale mal Que como soy un poquito De la América Que lo vamos a eliminar Y eso me va a fastidiar un poco Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Una mala tarde La tiene cualquiera ¿Vas a hacer algún plan específico Este invierno En preparatoria O marchar Cuando se acabe la temporada Das vacaciones Y empezarás antes La De cara Ahora estamos muy concentrados En lo que nos viene ahora Y Si que es verdad Que tenemos alguna cosa Para salir afuera Que nos han invitado Debido a ser campeones del Caribe Pues una de las ventajas Es esa Igual Tenemos alguna pequeña gira Por el Caribe Que nos han invitado Y después ya Pues no sé Dar descanso Y empezar un poco antes Para ya en febrero Pues Afrontar esta Diga de Campeones Y después la Diga De la República Dominicana O sea que Si que Si Si que tenemos algo pensado Pero no está Cerrado Claro Charles Una pregunta que se hace La afición ¿Habrá ¿Me llamas Charles? Perdón Sí Yo me estoy Yo me estoy Albert Se llama Albert No Charles Albert 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 de Alberto Pero Albert Sí Una pregunta que se hace La hinchada Una pregunta que se hace La hinchada Y muchos nos llegan A nosotros y nos preguntan ¿Te has sentado a hablar Con la directiva? ¿Te has sentado a hablar Con los que toman decisiones Buscando un par de jugadores De renombre Jugadores top Que te puedan ayudar En esta En esta Liga de Campeones Que obviamente Es otro nivel Necesitas Seguramente has pensado Has mirado ¿Tienes un deseo específico De tener o contar Con un par de jugadores De un nivel Ya de una talla Más internacional ¿Un jugador top? Bueno La verdad es que Tenemos que poner Los pies sobre el suelo Y estamos en la Liga En un nivel económico X Y no nos hemos de salir De este guión Esta es mi forma De pensar Lo que podemos Estar todos muy contentos Es que un jugador De la Liga Pues esté en el Adoles de México Y que pueda debutar En primera división Que esto es muy importante Tanto para la República Dominicana Pues para el Cibao Pero pensar De decir Que al Cibao Top El otro día Me estuvieron ofreciendo Un jugador colombiano Que juega en Inglaterra Que está cobrando 14 millones De libras esterlinas Y me dijeron ¿Quiere que venga? Digo sí Paga usted Y que venga para aquí ¿Por qué no? Quiero decir Que Para pedirse Puede pedir mucho Pero la realidad Es que estamos En unos límites X Del propio país De la propia Liga Y dentro de estos límites Vamos a intentar Tener los mejores jugadores Para afrontar Esta competición Pero yo creo Que a Albert No le tiene que preocupar Mucho esto Porque tú estás acostumbrado De pegarle una patada A una piedra Y sacar una estrella Bueno A veces pego una patada Y me sale un escorpión Y me pica Sí bueno También es cierto También es cierto Esto Esto No es así Ahora sí que es verdad Que Bueno Debido a la relación Con Samuel Letó Pues Pues Allí en Camerún Pues tenemos una cierta Cierta ventaja En este sentido Y estamos trabajando En ello Y bueno A ver que pueda Salir de allí De 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 Camerún O de Gana Que son mercados En los cuales Podemos tener cierto acceso Hablando de Camerún Y de jugadores africanos ¿Cuánto le va A Patrick Por el Atlas? Bueno Eh Hizo un primer partido Con el primer equipo Con todos los 24 Marcó un gol Hizo dos asistencias Fue a jugar Con las sub 20 Marcó dos goles Hizo una asistencia Y jugó otro partido Y jugó otro partido Que perdieron 1 a 0 Y que me dijeron Que jugó bastante bien Bueno Se está integrando Poco a poco Al equipo Está encantado Claro Su mejora personal Ha sido muy grande Y Su familia en África Bueno Está Celebrando Con vítores Y aplausos Y la verdad Que estamos todos Muy contentos Bueno Ahora es inevitable Hacerte una pregunta Hablar con Albert Benayges Es parte de la historia Del FC Barcelona Tú sabes que la noticia De estos días Sobre todo De estas últimas 48 horas Es la posible marcha De Neymar A Paris Saint Germain ¿Cómo ves Tu esta marcha? Sobre todo Por los motivos Que se están Dando Este silencio De Neymar Los 220 millones Que tendría que depositar En la federación Para poder comprar Su carta de libertad ¿Tú crees Que esto es factible? Que los franceses Van a ser capaces De sacar los 220 millones Y que Neymar Se marche Podría así Solamente subiendo Un céntimo El barril de Ben Ya tienen suficiente Para poderlo pagar Yo pienso Que Neymar Me duraría mucho Que él personalmente Quiera marcharse A nivel de Estar con Messi Estar con Con Suárez Con lo que han hecho Yo recuerdo El caso de Ronaldo Que él sin querer Marcharse Se tuvo que marchar Por el representante Y el de Figo Que sin querer Marcharse Se tuvo que marchar Por el representante Pensando con esas Dos experiencias Me hace pensar Que igual Los intereses Económicos Del papá Y del representante Pueden pasar por encima Es verdad Que en el San Germán Pues hay una serie De jugadores Manolo Silva ¿Cómo se llama? La tercera izquierda Está en el Barça Ahora me acuerdo Matchwell En la serie De jugadores Sí Alves Que son jugadores brasileños Pues eso atrae ¿No? Sí Entonces ellos Claro Son muy amigos Entonces todo eso Puede atraerle también a él ¿No? Pero bueno Él está el mejor Uno de los mejores subs del mundo Para no ser el mejor Yo creo que es el mejor Y ¿Cómo entrenador? ¿Pero es que se equivoca Marchándose? ¿Si se va? Sí Totalmente Pues una afición Como la del Barça Fiel a él Que Messi Quieras o no Ya no es el Messi De estos años Pasados Cada vez Gira un poquito menos Él tiene que coger este relevo Y sería un jugador espectacular Allá Ganaría tanto o más dinero A largo plazo Y además Con una afición muy especial No tenía que ver la afición De Barcelona Con la de Paris Saint-Germain Es más Es más sentimental Es más Es más de país ¿No? De Cataluña Como tú bien ya sabes Pues más ahora Que igual Tenemos que jugar A Liga Francesa Ya veremos Mira Hay otra pregunta De otro de nuestros oyentes Pedro Navarro Pregunta Si se va a usar El estadio del Sibao Para la Boca Champions Y jugaréis en casa Bueno El estadio Ahí Está en manos De la CONCACAF Ahora Han vinido a hacer la revisión Y bueno Han de dar una contestación Sobre Sobre cómo lo han encontrado ¿No? Yo pienso que En algún estadio Que he ido yo En Haití En la primera CFU Y después Alguna rueda de prensa Que hemos hecho Por algún campo De Tierra y Tobago Nosotros podemos Estar sobrados allí Después Hay algún aspecto técnico Si el tema está En las luces Puede ser Si hay algún problema Pero bueno De momento Aún no se han definido En nada Esto lo decimos al jefe Y compramos bombillos Si es por las luces Si le queréis hacer Alguna pregunta más A Albert Benayges Y si no Lo despedimos aquí Si se corta Que se va a hacer Por la batería No me haces pesados Yo quería Yo quería Trasladarte Al ver Un mensaje Que he mandado Para ti Un ex tuyo Eric Mil Que había estado Contigo En el Barça Y hoy Me ha dicho Que te diera Un saludo Muy especial Porque sabía Que te entrevistaba Pues muchísimas gracias Se lo repites Porque allá en el Barcelona Pasó tanta 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 gente Por el medio Que la verdad Que me es difícil De recordar A todos los que han pasado Pero bueno La verdad Desde que ahora La realidad De Albert Benayges Se llama Cibao Cibao FC Y actualmente Pues lo que me gusta hablar No es ni de Messi Ni de nadie Sino de De mi Peralta De mi Mingo De mi Rafa De mi Danco Esos son los jugadores Que ahora me llevan Estoy con ellos Estoy encantado Yo te voy a dar Yo te voy a dar Una noticia Que te va a gustar La gente en Barcelona Está pidiendo La cabeza De Jordi Mestre Si Messi se va Ay si Si Neymar se marcha Bueno pues mira La cena me cae La mejor Esto lo digo todo Si mira Ahora estoy aquí En la puerta de mi casa Habiendo a mi perro A Mestre Pues claro Me recuerda A las dos cosas ¿No? Pues ya sabes La historia Del perro Y de Jordi Mestre Bueno Muchísimas gracias Por atendernos De nada Éxito mañana Nos veremos por el campo Bueno En este campo Es más difícil verte Pero Que sepas que está en el lado Bueno Encantado de estar con vosotros Saludos a toda la República Dominicana Buena nit Y se le cayó la señal Buena nit Se le ha caído Sí Bueno es un placer Hablar con un Con un compatriota ¿No Jordi? Oye me llamas Con Albert Benayges Que además Compartó muchísimas Afinidades con él Es un verdadero gusto Cada vez que Albert Benayges Ha venido al programa De televisión Créeme que se nos ha ido La hora A los dos Hablando de fútbol Es un verdadero placer Hablar de fútbol Con Albert Sí Una delicia Sin duda Una experiencia Muy rica Uno se nutre Como periodista Hablar con una persona De tantos rodajes ¿Y sabes que pasa Luis? Tú porque no Tal vez lo has vivido menos Porque El año pasado No estabas aquí Pero si tú vieras Las críticas De cuatro Desalmados Que al libre albedrío Se atreven a criticar A un hombre Con la experiencia De Albert Benayges Que nadie olvide Que por sus manos Han pasado Messi Iniesta Xavi Busquets Puyol Ampa Keita de la Lazio Vamos Es que Todas las experiencias Que han pasado por sus manos Que alguien De este país Tenga el valor De criticar De decirle Que este hombre No vale como entrenador Es para matarlo Y sobre todo Es porque seguro Que no se han sentado A hablar de fútbol con él Bueno Y porque no han percibido Porque no han percibido La maestría de este hombre ¿No? Porque además Era lo que Lo que le decía yo Cuando le comentaba Luis De traer un top 10 Yo creo que Albert Benayges Tiene la capacidad De visualización De cuando ve a un hombre Con carisma Crear ese top 10 Él rápidamente Mira aquí Ha creado a Soco Que bueno Un muchacho Que en pocos meses Ha fluido Para el fútbol mexicano Y yo creo que Cualquier cosa Que le dejen Que tenga Un mínimo de calidad Le va a sacar El máximo Del fruto Que se le puede sacar A un hombre Dentro de un terreno de juego No Y una de las cosas inteligentes De parte Que pudimos captar En esta entrevista Es que No solamente Se limita al Ciudad Está haciendo Muchas asociaciones Muchas alianzas Más que allá Del interés Que pueda tener El Ciudad O algo por el estilo Creo que también Hay un deseo En él Fundamental De poder desarrollar El fútbol En todo el país Y eso hay que Aplaudirlo Cosa que no pueden Hacer otros Un extranjero Lo está haciendo Y bueno Y no se limita A un interés Seguramente económico O algo allá Tiene que haber Muchos componentes Pasionales En la vida De este hombre Para poder Hacer lo que está haciendo Y bueno Y que sin duda Va a recoger los frutos Me alegraría Me alegraría Sobre todo Sinceramente Como amante del fútbol Que pueda conseguir El doblete Hay una cosa Muy particular De Andalbio Benaygués Que habiendo sido El máximo responsable Del fútbol base Del Barcelona Es que el fútbol base Del Barcelona Como bien sabe Jordi No son tres Ni cuatro Ni cinco equipos El fútbol base Del Barcelona Está no solamente En Cataluña Sino que está A más a más En toda España Está en toda Europa Y está en todo el mundo Y todos esos niños Niños Que un día Se convierten en hombres Y se convierten En grandes jugadores A través de ojeadores Y tal Han pasado muchísimos Vamos Millones de jugadores Por los ojos De Albert Benaygués A veces le ha acertado Y a veces se le abra Ha podido escapar Una oportunidad Por eso tiene la mente Tan amplia Y por eso tiene La gran facilidad De poder Discernir Cuando una persona Vale o no vale No hay un detalle Importante Que actualmente Se está criticando Mucho Que en la Masía No hay talento Las inferiores Muchos dicen Que esa generación De Messi Murió allí Y yo creo que Si hombres como este Y con esta gran figura Del fútbol Obviamente Se desprende De manera directa Del Barcelona Comienza Pienso tal vez A ver estas carencias Que hay ahorita En el relevo Del Barça Un hombre Que está Desligado Él Dos más O tres Cuatro Que se vayan Del Barça Que sepan Trabajar Con categorías Inferiores Bueno son los resultados Que hay ahorita Que la gente Critica mucho Las inferiores Del Barça Donde no se ve Un talento Ponderante No se ve Una camada No se ve Una quinta No se ve Una generación Que pueda Llevar O agarrar El testigo De la generación De Messi Mira yo En esto Si que puedo Opinar Porque además Para el que no lo sepa Chavis Si que lo sabe Yo estoy muy cercano A las categorías Inferiores Del Barcelona Tengo muy Una excelente relación Con gente Que si está Metida allí Y hay unas declaraciones También de Chavis Hernández De esta semana Nosotros las publicamos En nuestras redes sociales En las cuales Él está criticando Que se está cargando La Masía La Masía Se la está cargando Desde que se marchó La Porta La Porta fue el último Presidente del Barcelona Que si algo Le daba importancia Era al legado Y al camino Que dejó marcado Johan Cruyff Desde el año Bueno Desde el año 88-89 Que fue el primero Que vino y dijo Que absolutamente Todo el mundo Desde los niños Hasta el primer equipo Todos debían jugar Absolutamente Igual La gestión De Bartomeu En cuanto a la Masía Es lamentable Talentos han habido Luis El problema es que Vuelve a pasar Lo mismo que pasó Con Bellerín Con Sesfábregas Se vuelve a marchar Yo puedo entender Que hayan jugadores O que hayan algunos Que ya no tengan paciencia Y quieran dejarse escuchar Pues bueno Cuando viene el Arsenal A llevarse niños De 16 y 17 años Yo esto lo puedo entender Pero es que Este año Han vuelto a marcharse 5 De las que serían Futuras perlas Al final Se queda Marlon Pero No hay ese ascenso No hay Esas pretemporadas Que se llenaban Se han ido 26 jugadores Han caído 4 de la Masía Es normal Que caigan 4 No se pueden marchar todos Pero Vuelve a ser Otra vez Restringente Ya no vuelve a ser Todos estos años anteriores Estos años que han sido de éxito Estos 6 años De Pep Guardiola Donde El primer sitio Donde se miraba Era hacia abajo Era hacia la Masía Esto se ha perdido Ahora Miran hacia afuera Y además Ya ves tú Que política de fichaje Porque se han puesto El fair play Se han autoimpuesto El fair play financiero Con lo cual Ni siquiera quieren gastar La afición del Barcelona Pregúntale tú al Real Madrid Si le importa un pimiento No si el club De demás o de de menos Madrid lo que quiere Es la política De Florentino Pérez Que además ha sido una política Durante muchísimos años Por eso no existe Una cantera También formada Del Real Madrid El Real Madrid va fichando de fuera Desde la quinta del Huitre Creo que no se conoce Nada bueno Que haya salido Del Real Madrid Sí señor Tienes toda la razón del mundo La quinta del Huitre Fue la última Y la última del Barça Ha sido la quinta Que ahora ya se nos está acabando Ya se acabó Puñol Se acabó Chalipández Bueno fuera haberle preguntado A Albert Si él olía esto En el Barcelona Lástima que no Tocamos este tema Porque fuera así interesante Esto no se podía oler En el Barcelona Porque nunca Se pensaba O se podía llegar a pensar Que un inepto Estuviera delante De la dirección Del equipo Y no hablo De la dirección técnica Sino de la dirección máxima Del club Hay un presidente Pues que Entiende de fútbol Que una castaña Pero es que tampoco Entiende de empresa Y entonces Evidentemente Cuando hay un mal gestor Pues los resultados Son horribles Pero yo Jordi A mi me parece muy bien Que estemos hablando En plan coloquial Del Barça Que eso como decía Albert Es otro país Pero Que bueno Que es el nuestro En concreto Pero yo creo que Jordi Aquí tenemos Bastante tema Para hablar De esa liga Que avanzabas Anteriormente Exacto Desde ayer Habían rumores Y se han publicado De la nueva creación De una liga Que se va a llamar XL Esta liga Está impulsada Por la escuela Campa Por Campa FG Por Pascar Si Mendoza Y tal Y ahora De momento Hemos hablado con él Hoy no puede estar Con nosotros Por temas médicos Hoy estaba en el médico Y no podía entrar Mañana no podrá Estar con nosotros Porque yo tampoco estaré Porque estaré de reportero En el Barcelona Así va Así que Dejaré que vosotros dos Estéis llevando El programa Y yo entraré Y os estaré dando Un minuto y el resultado Ahí puede estar con él Pero si Pascar Y Mendoza Va a estar con nosotros El martes Que viene En este programa Y nos lo va a estar Contando Con pelos y señales Se crea Esta nueva Edición De la XL Y tiene cosas Muy buenas De entrada Se marcan ellos Una serie de obligaciones Además Esta liga No se marca Para Rellenar Ningún hueco Sino que La están creando Con intención De una longevidad Incluso ellos Están marcando Plazos A A diez años Y por ejemplo Una de las normativas En las cuales Va a ser imprescindible Es que Absolutamente Todos los jugadores De todos los jugadores De todos los equipos Tengan Contratos Con lo cual Esto ya indica Hacia el paso En el que van Ellos están hablando De De la incorporación De algunos Equipos Como por ejemplo El Bien El Bien ya confirmado Que va a formar Parte de esta Liga X7 Va a estar Va a estar También Equipos Como El Isabal Que estaba sonando Para la segunda división Y la intención Que ellos tienen Es De formar ya Una categoría De la cual Van a poder jugar Bueno Ya no es que ya No hablo de niños Van a estar Jugadores De todas las edades 19, 20, 22 25 años Los equipos Que van a presentar Equipos Con más jóvenes Van a ser El propio Tucampa Donde van a estar Sacando Juveniles Y otra de las cosas Que esto No se lo hayan inventado Ellos Sino ellos Lo han visto Existe en Alemania Lo copian y lo pegan Van a tener La obligatoriedad Todos los equipos De tener como mínimo Tres 15 Tres sub-15 Y además Van a tener que jugar Un mínimo De 270 minutos Durante Toda la competición Eso querrá decir Que estarán jugando Un 30% De los encuentros Que se van a disputar Esto es una manera De la obligatoriedad De tener que crear Y sacar Nuevos talentos Y nuevos jugadores ¿Cómo? Que podríamos Alguien Alguno mejor Os ibais a preguntar Que si van a haber Tantos niños Para poder Tantos O 15 Para poder estar jugando En esta liga Tucampa Tiene exceso De estos niños Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? No se nos van a quedar ellos No se van a quedar ellos Los mejores Sino que Tucampa Va a brindar Una especie de draft Para que todos los equipos Puedan abastecerse Y él cederá Estos jugadores A estos equipos Para que puedan Cumplir estos requisitos Está muy bien Además Esa mención Que haces De la obligatoriedad De alinear A jugadores De menor edad También existe En España A partir de Bueno La tercera división ¿No? Exacto Así que Lo que están haciendo Es En verdad Ellos lo que van a venir A crear Sería como una quinta En Alemania Donde hay una mezcla De todo Y a partir de ahí Hay que empezar a subir Y hay que empezar a crecer A mí hay una cosa De todo esto Jordi Que bueno Cuando tengamos A Pascasio con nosotros Se lo preguntaremos ¿No? Porque esto va a ser Una liga totalmente paralela ¿No? Y luego vamos a ver La aceptación Que es el que va a marcar La continuidad Porque las intenciones Pueden ser una Pero luego Veremos a ver La aceptación Por parte de De la afición ¿No? Pero yo Como comentaba contigo Hace Hace Un par de horas Creo de que Esto Va a tener El condicionante Del futuro Del futuro Hasta donde va a llegar Si Si Va a sustituir A esa segunda división Si Va a estar reconocido Por Por FIFA Porque Claro Para estar reconocido Por FIFA La que hay ahora Pues No sé Cómo Cómo quedaría ¿No? Porque Claro Apostar mucho dinero Para no salir del país También va a ser complicado ¿No? Bueno Esto lo que nos queda a ver Es qué es lo que va a suceder Porque La Liga Nacional Juvenil Todos sabéis Que este año Va a volver Y va a volver En septiembre Esta nueva Liga XL Ya tienen previsto Arrancar La segunda Semana De septiembre También Entre la segunda Y la tercera No han fichado fecha Pero empezarían antes Que la Liga Nacional Juvenil Y todos sabemos ya Que Félix Ledesma Está anunciando Esta segunda división A partir de finales De septiembre Yo os puedo contar Cosas que me he enterado Que es lo que os decía Que nos habíamos estado Enterando durante el día de hoy Y parte Hay una parte De la creación De esta Liga de Kipsele Que ya era un proyecto Que venía de atrás Ya venía de lejos No es que lo hayan ideado Hace 15 días Pero hay equipos Como Isabal Que Estaban empujando Por poder entrar En la Segunda división De la Liga Y ya les han comunicado Que los dejan fuera Que ya no hay plazas Y que ellos serán Uno de los que quedarán fuera Curiosamente Queda fuera Alguien de la capital Fijaros que Sacan a alguien de la capital Confirman Que Van a dar prioridad A los equipos De la primera división Que Tengan equipos De categorías inferiores Pero yo os puedo confirmar Que ya he estado hablando Con gente de Pantoja Y Pantoja No va a presentar equipo En la segunda división No lo va a presentar Y además es porque Dicen que es que no quieren Presentarlo Ellos van a presentar Ellos van a presentar Un segundo equipo Y ahora Van a enterarse bien De que es esta Liga X7 Ellos estaban muy convencidos De mandar un equipo A la Liga Nacional Juvenil Y de momento Lo único que tenemos claro Es que Si va a UFC Va a mandar Equipo A la segunda división Segunda división Me refiero ya A la gubernamental Sino a la Perdón A la federativa También sabemos Que se va Va a estar Inter de Toronto Que ya ha presentado escudo Ya está presentando En el estadio Incluso ya está diciendo Que en pocos días Va a presentar Disculpa que te interrumpa Jordi Disculpa Yo creo Vamos a hablar Vamos a meternos En el barro Vamos a tocar fondo Ya hay equipos Los pesos pesados Los equipos De segunda división Para que ellos mismos A la voz Y puedan echar afuera Y comenten realmente Hacia dónde apunta Esta segunda división Porque yo creo Que ya esto Se está volviendo Una mentira Todavía de decir Salir en el periódico Y de decir Que están estudiando Muchas solicitudes Y ya hay equipos Que van con todo Y que ya están anunciándose Que están trabajando Es porque ya le han dicho Que van a estar adentro Porque si hubiesen Muchas solicitudes Si estuvieran estudiando Todas cada una De los que está Allí estipulado En una carta En unos reglamentos Nadie estuviera Ya dándose el tilde De que está esperando Que llegue ese quema Para comenzar a rodar el balón Pienso que también Hay una doble moral Allí por parte De esta situación Que cada día más La tienen tan La tienen oculta Pero que Todo o todo O los dos equipos O los diez equipos Ya saben que van a segunda Y que hay una gran cantidad De equipos Que no saben Al decirle al MNFC Tú no vas Al decirle al otro Tú no vas Hay otros que le han dicho Tú sí vas Y tú también vas Esa es mi apreciación En esto Mira yo te doy Más noticias Que hemos recibido hoy Yo creo que aquí Hay una parte De show mediático Por parte de la liga Están echando equipos Que como por ejemplo El Sabal Que económicamente Son sordentes Y han demostrado Que pueden ser sordentes Y ahora han decidido Que van a estar Empezando a incluir Y van a poner En esta segunda división A equipos Que estén conformados Por las asociaciones Señores Yo es que Luis Yo soy tan desconfiado Pero es que Pero es que soy desconfiado Porque es lo que veo Cada día En este mundo del fútbol Es asociaciones Que no tienen Con qué comer Que no tienen Con qué funcionar Que chutan Con cinco mil pesos O con chequecitos De cinco o seis mil pesos Que da la federación Cómo van a poder Afrontar Los gastos De transporte Ahora dicen Que es que van a coger Equipos de fuera Porque la capital Está saturada Digo ¿Saturada de qué? Si no hemos conseguido Llenar una primera división ¿De qué está saturada Esta primera? ¿De qué está saturada La capital? Yo creo que está saturada La Kennedy De coches A las nueve de la mañana Eso sí está saturado Pero De equipos de fútbol ¿Cómo va a estar saturada La ciudad Que alberga El cincuenta por ciento De la población De este país? Entonces ¿Vamos a poner Equipos de asociaciones A jugar una segunda división? ¿Y ¿Con qué dinero? ¿Con qué campos? Y un detalle Si tu campa Logra Porque esa sería La gran pregunta Si tu campa Puede En esta nueva liga Que se está planteando Poder asociar A todo el país Creo que la segunda división Ya está Prácticamente Lapidaria Porque Si logra Hay que ver Porque Las asociaciones Que están Obviamente Las asociaciones Que están regadas Las 32 provincias Que están regadas Por el de todo el país No van a tener Músculos financieros Para poderse desarrollar Y no va a haber Ningún torneo interno Dentro de la asociación Que te pueda dar Un nivel Que te pueda dar Otra liga Que esté recorriendo Todo el país Ahí puede estar Uno de los ganchos De que esta liga funcione Claro Es que El problema El problema que tenemos Aquí en República Dominicana Es que hay zonas Del país Que están totalmente Olvidadas En el tema Del fútbol Y entonces Bueno Pues Hay afición Evidentemente que hay afición Si se les apoyara un poquito Pues ahí también Reverdecería un poquito El tema Pero Se les deja de lado Se les deja olvidados Y entonces Eso no puede ser Mira Luis Luis Acaba de decir una de las cosas Que son las claves Las asociaciones No van a poder aguantar Económicamente Con lo cual Esta segunda división Va a ser otro fiasco Pero También hay una cosa Luis Hay un problema De egos En el mundo del fútbol En República Dominicana Enorme A mí me cuesta Yo creo Mira que yo soy catalán Y me reconozco Independentista Y al que no le guste Pues que no me escuche Pero No se mata Todo lo que está gordo Y hay veces Que tienes que pactar Y lo mejor es pactar Y deberían pactar La XL Con la Liga Nacional Juvenil Pero es que Entre sus directivos Ya se llevan mal Desde que se han escrito Estas noticias Y la gente ha empezado A escribir en estas noticias Ya ha saltado La Liga Nacional Juvenil Esto lo podéis ver En las redes sociales Yo creo que va a haber Falta de entente Y de comunión Entre todas aquellas ligas Que se empezarán A formar ahora Y que serán mejores Pero que por culpa De egos Y de discrepancias personales No van a acabar fundiéndose Que deberían fundirse Tú unes Una Liga Nacional Juvenil Y una XL Y señores Vaya manos a dormir Ya está hecha La segunda división Y las ligas Y las ligas inferiores Claro que sí No solamente eso Eso es un oxígeno Porque vamos a ver La realidad del jugador dominicano Muchacho que tenga 23, 24 años Que quiera jugar Y que vive en Pedernales O que viva seguramente En Elías Piña Esta liga es un oxígeno Para él poderse mantener En una liga seria Top Recorriendo el país Jugando fútbol Y por qué no Puede ser visto seguramente Por un equipo grande Se lo pueda llevar también El detalle es Cómo se muestra Dentro de un torneo De asociación Dentro de una segunda división Que seguramente no tenga Músculo financiero Para transportar Hay que verle la cara A la República Dominicana O cuáles asociaciones Estarán Estarán pensando meter Porque tú tienes que manejarte También por todo El contexto Del país Todo lo que significa Recorrer el país Y sacar De las asociaciones Los mejores jugadores Que se puedan oxigenar En una liga seria Luis Las únicas asociaciones Que más o menos Medio chutan económicamente Y medio funcionan Y medio podrían hacerlo Serían Distrito Nacional Asofulsado Y la de Santiago Curiosamente Las tres contrarias A la hora de votaciones A la presidencia De Osiris ¿Tú te crees que van a invitar A estas tres? Van a invitar A las 22 Y a las 22 Escogerán Las que seguramente puedan Dentro de las que son partidarias A la hora de las votaciones De Osiris Recordemos Que el año que viene Vuelven a haber elecciones Yo es que Lo veo todo tan Electoralista Y tan en campaña Pero claro Son asociaciones Que cuando tienen que mandar A los niños aquí Lo tiene que pagar la federación Porque no tienen dinero Para transporte Entonces ¿Quién va a estar pagando Los desplazamientos De todo esto? De los cuatro millones Que están presupuestados Para una segunda división Se van a gastar En transporte Por un mero hecho De interés personal Para poder volver A ser reelegido Dentro de un año En lo cual Nos estamos yendo De todos los criterios FIFA Que tienen que ser Equipos sostenibles Con estadios Con jugadores Y con una capacidad Y con una capacidad Económica Las asociaciones Compañeros Lo lamento mucho Pero tenéis Dos minutos Para ir concluyendo Luis Habla tú Jordi Estás violando Una de las leyes Importantes Que se han dicho Que tanto primeras Y segunda edición Tienen que sujetarse A las normativas De CONCACAF O sea Que ya por ahí Hay una Hay una montaña Que subir Y que Porque no es montarla Por montarla Aquí se han hecho Auditorías Y se han hecho Lo que significa Toda esta parafernalia De venir gente De CONCACAF Para explicar Que se debe hacer Para tener un equipo Que se alinea CONCACAF Pregunto yo ¿Lo podrán hacer Las asociaciones? No, no La respuesta es no Y tú lo sabes Luis También has trabajado Dentro de la federación Y tú sabes que No, no Es que Ni juntándolas todas Habríamos un equipo Económicamente hablando No hablo de jugadores Ni de calidad de jugadores Hablo de sostenibilidad Económica Es que hasta Los clubes privados También Corcovean Muchos de los clubes Que están ahorita En primera No están sujetos Seguramente a la normativa De CONCACAF Bueno, nada más Que si os contara Lo que hoy me han dicho Del tema de contratos Porque como que no tenemos tiempo Lo dejamos para mañana Para el martes Sí, porque mañana Aunque estés Aunque estés en el En el campo Dándonos minutos Y resultados Te vamos a estar molestando No te creas tú Que vas a estar De relajo De relajo Fino y duro Ni muchísimo menos Yo te voy a cherchar A los campos Mañana tendré que ver el partido Bueno Pues compañeros Lamentablemente Pasa la hora Rápidamente Y más cuando hablamos De lo que nos gusta Del fútbol ¿No? Nos ha quedado Nos ha quedado Pues como siempre Muchísimo tiempo Bueno Muchísima temática En cartera Pero mañana Intentaremos Seguir tirando Del hilo Tenemos el escándalo En España Ya ve Ustedes Como acaban Las cosas Cuando no se hacen bien Se acaba en prisión Prisión Y sin fianza Exacto Son temas Que algunos Pueden ir preparando La maleta Y entonces Bueno Así es como Se actúa Y bueno Hay más cositas Que mañana Iremos Disgregando Pues con Jordi Y con Luis Aquí en Somos Fútbol RT Radio Jefe Da la despedida Que es lo tuyo Yo le doy la despedida Pero antes Luis ¿Has visto que te han hecho catalán? Ya no te llaman Luis Te llaman Luis Luis Yo te firmo los papeles Para hacerte catalán Luis Por algo somos un país Buenas noches Luis Buenas noches Xavier Buenas noches a todos Nuestros oyentes Recordad Sed buenos No seas infieles Y nos vemos Nos escucharemos aquí Mañana a las 8 Luis Tu despedida Buenas noches A toda nuestra fiel audiencia Bueno y muy pendiente Mañana nuevamente Para seguir comiendo El mejor fútbol nacional E internacional Saludos a ti Gracias por la oportunidad Y bueno Y obviamente a Jordi A la distancia Un abrazo Pues aquí lo dejamos Mañana recuerden Aquí a las 8 pm En esta su sintonía De Somos Fútbol RT Radio Bye bye Hasta mañana Bye bye Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos un gol No es cosa de niños Ni es cosa de viejos El deporte rey Es corazón de obrero No es solo un balón Entre dos porterías Es una afición Que llora de alegría No queda obsoleto Desde la pangea De quien habrá sido Esta super idea 20 jugadores Con sus dos porteros Que algunos todavía Llaman arqueros El calor de la gente Impacienta El ambiente capital de negro Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá